Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un poco la idea que está en línea con lo que vimos en el seminario tiene que ver con entender el espacio del proyecto fundamentalmente como un lugar de articulación de los distintos saberes de nuestra disciplina. En particular diría de los problemas de la técnica vinculados al proyecto, pero también creo que esto se puede trasladar a los otros campos del conocimiento que involucran a la formación. En la arquitectura, los campos de la historia y la teoría, los campos de los medios de representación. Creo que todos los espacios y campos de conocimiento tienen su lugar de encuentro necesariamente en el espacio del proyecto. Y en esa línea creo que es importante que todos esos campos de conocimiento tiendan a constituirse como vectores para el desarrollo del proyecto. En especial en referencia a la técnica creo que me gusta pensar en la técnica no como un medio de facilitación de la construcción de las ideas, sino como un cuerpo de saberes que tiene la capacidad de constituir las ideas, es decir, que los problemas técnicos entiendo no son solamente requerimientos y soluciones para desarrollar de buena manera a nivel constructivo las ideas, sino que tienen que participar activamente en la formulación de esas ideas. En esa línea voy a tratar de presentar algunos proyectos donde los problemas técnicos se vuelven los vectores del desarrollo de esas ideas. Voy a presentar primeramente una serie de pequeñas construcciones, básicamente están organizadas a partir de un sistema de ensamblaje ligero, metálico, que fue concebido originalmente como un sistema de crecimiento sobre edificaciones existentes, pero que con el correr del tiempo y a partir de teorizar sobre la posibilidad de ese sistema, empezamos a considerarlo como un sistema capaz de formular una alternativa a los mecanismos tradicionales de densificación de las ciudades, al menos de las ciudades de desarrollo horizontal o de las ciudades de mediana escala, en el sentido que habitualmente esas ciudades se ven sometidas a procesos violentos de transformación y de crecimiento, y entendimos que había otras formas de densificar esas ciudades a través de procesos más orgánicos y menos cruentos y menos cruentos para el desarrollo de la calidad de vida dentro de esas ciudades. En esa línea empezamos a pensar y a teorizar sobre esta lógica de lo que llamamos doceles urbanos, que básicamente tenían que ver, por un lado, con la idea arquitectónica de la estructura del docel, como estructura ligera sobrepuesta a los tipos arquitectónicos que van desde los muebles hasta los baldaquinos y otras organizaciones menores, y que también se vincula con una cuestión ecológica en el sentido de los doceles como los espacios elevados, los espacios elevados, bien aireados, bien asoleados dentro de las selvas y los bosques, pero que podría ser trasladado eso análogamente a una organización arquitectónica y urbana. En esa línea voy a presentar, la primera obra que voy a presentar es justamente el espacio del estudio, de nuestro estudio, que establece también un diálogo con ciertas arquitecturas propias del lugar que tienen que ver con las arquitecturas ferroviarias, fundamentalmente, con las arquitecturas de las casetas ferroviarias que básicamente organizan una construcción ligera sobre una estructura muraria pesada. En esa línea, el desarrollo, lo que se está viendo en el esquema de la derecha, es el sistema constructivo, que básicamente trabaja sobre una articulación, una transición, y luego un sistema de estructura ligera que define el sostén de una cubierta y unos cerramientos que están compuestos por el ensamble de productos estándar en el mercado, que básicamente son una chapa de acero corrugado, galvanizado, un panel de aislación térmica y una placa de contaminación metamínica en la cara interior. La misma solución se replica en la cubierta y básicamente este sistema actúa por sustitución de cargas, es decir, eliminando las cargas propias de los contrapisos de pendiente y de las aislaciones, habitualmente las construcciones tradicionales del tipo pesado, y sustituyendo esos kilos por la estructura ligera que resuelve cerramientos y cubierta. De esa manera, el sistema permite no modificar la condición de cargas de las plantas inferiores ni de las fundaciones, permitiendo un crecimiento menos traumático para las construcciones existentes, que funciona como alternativa a los sistemas de unificación parcelaria, demolición, englobamiento y construcción de grandes edificios. Entonces, lo que propone como sistema posible es este pensamiento en la ciudad de mediana escala, donde los indicadores urbanísticos de FOT son relativamente bajos, normalmente agregando una o dos plantas sobre la construcción existente, se arriba al límite máximo de construcción total, tanto en términos de densidad como de metros cuadrados, con lo cual permite que, por un lado, que ese crecimiento sea más homogéneo dentro del tejido, conserva la porosidad del tejido general urbano, y también permite que la instrumentación de ese proceso de densificación no esté en manos únicamente de grupos concentrados y de actores dominantes, sino que puede desarrollarse de forma distribuida a través de los actores que ya tienen posesión de esas parcelas y propiedades, lo cual genera un crecimiento del tejido mucho más homogéneo, no solamente en términos de la morfología y de la densidad, sino también de quienes lo activan como actores del desarrollo. Bueno, el proyecto, no me voy a tener demasiado en interesar, más que nada en presentar esos conceptos, trabaja doblemente sobre esta cuestión, diría, del sistema constructivo y al mismo tiempo de restablecer algunos valores identitarios que tienen que ver con esto de lo ferroviario. Estamos viendo los desarrollos de las caras. En detalle, él trabaja sobre un sistema alternante de lleno vacío, que se replica en la planta alta. La estructura es una estructura de tubos de acero, y el revestimiento exterior es acero galvanizado, y hacia el interior trabaja con paneles también estándar. Bueno, luego tiene todo este tema de la lógica incorporada a través del color, de lo que hace a la arquitectura de fines del siglo XIX, la arquitectura inglesa presente en las estaciones, los talleres ferroviarios y las distintas construcciones que forman parte de la iconografía de la ciudad, en este caso de Campana, que es una ciudad de características ferroviarias, portuarias en su origen, al igual que muchas de las ciudades que están, digamos, a la veda del Paraná. Más de lo mismo, un detalle. Todo parece un trabajo sobre la paleta material, que tiene que ver con, bueno, que estamos viendo los interiores. Esta es una de las muebles del estudio. Luego voy a retomar esto a través del segundo sistema, que tiene que ver con los sistemas recíprocos. Voy a hacer un poco lo que les comentaba de los interiores, que están trabajados a través del, en este caso, el ensamble de paneles de contrachapado fenólico o de melamina. Se ve la viga de transición, que resuelve la relación entre la construcción existente y la agregada. Un poco la paleta material trabaja con una paleta más térrea, podemos decir, en la planta baja, a través del ladrillo, el granito fiamatado, que resuelve los alféisers y los encuentros del revestimiento en las esquinas. Y con un hormigón de piedra lavada, de granito rojo también, que traslada un poco la paleta a las veredas. En cambio, la planta alta opera con una paleta más fría, con un carácter más etéreo, más aéreo, vinculada a los colores del aluminio analizado natural, el hierro galvanizado, también natural, y el hormigón y las melaminas color ceniza. Esta es un poco la visión aérea del conjunto. Esta es un poco la lógica de crecimiento. Lo que están viendo es algunas de las obras que ya estuvimos haciendo en el lugar. La idea es que ese sistema podría proliferar como modelo alternativo de densificación hasta alcanzar los máximos que admite la codificación de la ciudad. En esa línea muestro rápidamente otro par de obras. Esta es una construcción que ya combina una planta baja existente, también con que se recicla a un uso comercial. Esa es otra de las ventajas del sistema, que entendemos que también el crecimiento sobre la planta baja existente, incorporando vivienda a los niveles elevados, libera los niveles inferiores al uso público y a los programas de tipo comercial. En este caso, la construcción combina en planta baja una cafetería y en planta alta una serie de unidades de vivienda. Esta densificación no solamente implica un cambio en los metrajes, sino también un pasaje de lo unifamiliar a lo multifamiliar en grados más leves de los que habitualmente habilitan las construcciones de tipologías de torre. En ese sentido, la planta baja es tratada como un espacio público continuo, desde cordón hasta medianera de contrafrente, habilitando el centro de manzana al uso público también, como expansión de las veredas. La planta alta tiene cuatro unidades, dos sobre la construcción existente y dos que se ubican elevadas, levitando sobre el espacio continuo del patio. La sección, el espacio pasante, lateral, que habilita la comunicación entre vereda y patio interno. Un poco la axonometría que discrimina la construcción existente y el cerco medianero preexistente y los dos volúmenes que se ubican elevados. El sistema en sí, su desglose, en este caso es una estructura de perfiles de chapa reorganizada, cubierta también de chapa reorganizada, corrugada y revestimientos de chapa reorganizada opaca y de chapa plegada perforada. Con la construcción del volumen trasero ubicado sobre dos tabiques. El espacio desde el frente, el espacio público de la cafetería y con su lugar pasante comunica la calle con el patio semipúblico. Un poco el trabajo sobre los solados que refuerza esta idea de continuidad entre interior, patio interior y espacio público de la vereda. El semicubierto del volumen trasero es el que resuelve los lugares para las cocheras de la vivienda. Acá está un poco el tema de la envolvente de chapa perforada que da el cierre sobre las fachadas que filtra la relación de los espacios privados de los departamentos respecto a la calle y a la vez funciona como marquesina del espacio público que está abajo. Es una situación bastante cambiante. Durante el día funciona como un volumen opaco y durante la noche se ilumina, se retroilumina haciendo las veces de bacle o marquesina del espacio público comercial. Finalmente, esta es la última obra que hicimos ahora, terminamos hace poco, que es una... trabaja con una serie de cubiertas en diente de sierra, con la tipología de diente de sierra. Está construida sobre ya una construcción que tenía planta baja y planta alta, o sea que está agregada en un segundo piso y que trabaja con esta serie de cubiertas de inclinación variable. El norte está a la derecha, en este extremo y a medida que se alejan de esa orientación las cubiertas se inclinan más, generando una serie de lucernarios que incorporan esa orientación al interior. se incorpora un par de unidades sobre la construcción existente, la planta baja de la comercial, el primer piso de vivienda y se agrega un segundo piso de vivienda que lleva al tope de los metros construibles y la densidad admisible al edificio. Una serie de perspectivas que describen la organización de este último nivel. el proceso de montaje y los interiores. Este sistema está pensado como un sistema que puede básicamente replicar la silueta de lo existente pero también puede generar de hecho hay algunos proyectos que están desarrollados que todavía no se construyeron que tienen la capacidad de exceder la pisada de la planta baja hasta alcanzar el límite de metraje construible según un código. Bien, el segundo sistema material se refiere a la madera ¿no? El primero que acabamos de ver está vinculado a la a la ligereza y al acero este está vinculado a la idea de la flexibilidad el primero es ligero rígido ligero el segundo es ligero flexible y en ese sentido esta serie de proyectos tienen que ver con con una serie de tipologías que son de origen antiguo digamos que se pueden rastrear desde la antigua China y luego el renacimiento a través de la obra de Miguel Ángel y sobre todo de Leonardo a través del desarrollo de sus invenciones bélicas y de sus sistemas de puentes autoportantes y que vinculan con esta idea de generar elementos de cobertura sin apoyos intermedios ligeros para espacios flexibles el primero básicamente son dos quinchos con distinto nivel de confort y de interioridad el primero cubre un espacio hacia el centro una vivienda de 10 metros de ancho trabaja básicamente sobre el concepto de cubrir un sector del jardín es decir que el espacio se convierte en una porción techada del jardín y no en un espacio interior en ese sentido opera sobre este concepto de cubierta en tijera o cubierta recíproca a través de dos faldones dependientes opuestas donde cada uno de ellos apoya sobre uno de sus bordes y donde un par de vigas transversales arriostran y traban el sistema de las tijeras equilibrando la estructura esto permite por un lado conservar una serie de elementos de árboles y arbustos existentes en el lugar y a la vez generan una sensación de exterioridad en el sentido que a través de los triángulos de los desfases de los techos uno siempre estando bajo el techo tiene la posibilidad de seguir viendo las copas de los árboles y el cielo la cubierta se ubica entre dos grandes árboles que existían un roble y un eucaliptus que está aquí y el sistema constructivo siempre va esto siempre va a acompañar un detalle desarrolla esta idea de vigas laminadas vinculadas a través de sistemas de varillas roscadas eso lo que permite es vincular las piezas las vigas transversales con las vigas longitudinales y evitar que las vigas se separen básicamente el detalle de la cubierta es relativamente simple en este caso porque trabaja sobre un tablero que hace las veces de cielo raso y de soporte de la aislación hidrófuga de la cubierta propiamente dicha que es una membrana mineralizada pegada directamente sobre el tablero básicamente en estas estructuras recíprocas el problema central es el montaje porque todos los componentes necesitan estar ensamblados y relacionados para establecer el equilibrio es decir la diferencia de un sistema trilítico donde se van apoyando una cosa sobre la otra acá hace falta que todo esté ensamblado detrabado para que efectivamente la estructura se sostenga estas son las imágenes acá se ve como persisten las plantas y los árboles que existían gracias a que los faldones siempre apoyan de un solo lado y no llegan al al otro al otro borde al otro medio la plataforma del piso se organiza en sentido opuesto tiene la misma figura que la cubierta pero se organiza en sentido transversal en sentido logístico perdón para favorecer la continuidad del jardín frente fondo y está hecho con durmientes recuperados que incorporan un poco las tonalidades tierra y las texturas naturales del jardín el tabique de soporte que está en el extremo acá que es un tabique construido el profesor para apoyar uno de los dos faldones está encofrado con costaneros de tronco lo cual también estuvimos hablando bastante del problema de impresión del hormigón en el seminario y acá aparece esa madera de bajo costo que es la madera que se descarta del rollizo cuando se lo cuadra es la que se usó para encofrar e imprimir esas texturas naturales en el muro de apoyo acá se ve claramente como en los triángulos uno sigue viendo el cielo y los árboles estando debajo del techo y como permite el paso de los ejemplares existentes ahora muestro otro techo de esta familia de proyectos que tiene otra escala es un proyecto bastante más grande en superficie y en luces el programa está hecho en un pueblo rural que se llama Los Cardales en la provincia de Buenos Aires y que venía a complementar una vivienda existente a través del programa de una cochera y un quincho un gran quincho que se pedía como un espacio flexible para como mínimo 70 personas en ese sentido se organiza a partir de una estructura de hormigón que resuelve fundaciones y dos pares de tabiques dos tabiques más largos y que se desarrollan en paralelo que resuelven la cochera y dos tabiques más cortos que se resuelven desfasados organizando en principio un espacio circular o longitudinal que es la cochera a través de la cual se accede al quincho y un espacio más cuadrangular direccionado en forma diagonal en ese sentido mirando la pileta y el jardín lo que está a la derecha es la estructura de vigas laminadas la estructura del quincho es el doble de la estructura de la cochera toda la estructura está modulada con el módulo de cuatro por ocho pies que es la medida un poco de los tableros los tableros fenólicos y de las vigas la longitud de vigas como ustedes saben la madera normalmente se comercializa en pies y en ese sentido está todo modulado para optimizar el uso de esos tableros y no tener el recorte un poco la sección la cochera pasante un patio intermedio y finalmente el quincho acá está un poco el proceso de montaje se monta primero la viga central luego las vigas transversales el resto de las vigas de los bituneles y finalmente los tableros y la estación el detalle es el mismo detalle que el que vimos anteriormente con la diferencia que se incorpora un doble tablero con aislación térmica en el centro siempre mantiene la misma solución de vinculación a través de fárragos roscados que traban las vigas longitudinales y las transversales el modelo físico en las primeras pruebas esto lo que genera también en este caso la alternancia no es entre un faldón y el otro sino que se dan de viga a viga lo cual construye una cubierta en forma de mariposa o de cubierta invertida como se le denomina y al mismo tiempo genera un espacio de reverberancia para la luz el quincho está orientado este o este con lo cual el sol rasante tanto de la mañana como de la tarde ingresa por estas por estas aberturas en los extremos y rebota entre el espacio que queda entre las vigas y el cielo raso acá se ven un poco las vigas en el centro están pegadas al cielo raso y a medida que se alejan los bordes se genera el espacio de recámara donde la luz rebota y se colorea en este caso la estructura tiene 16 metros de luz total de extremo a extremo en el fin la visión que les decía diagonal esto está en proceso de construcción todavía estas imágenes son de proceso de construcción esta es la visión diagonal que uno tiene cuando llega desde el espacio tubular de la cochera y se encuentra con el espacio del jardín y la pileta sobre estos dos tabiques dormidos se organizan los dos servicios el sanitario y la cocina después la paleta material trabaja con una con una reducida gama en materiales básicamente con hormigón y con madera tratado de dos formas de forma plana lisa y de forma estriada hacia el exterior tanto la madera de vigas laminadas como el hormigón es bastonado y en el interior se lo trabaja liso básicamente el encofrado de las caras exteriores es de tablas de dos espesores alternados y el interior está resuelto con encofrado de paneles fenólicos lo mismo pasa con las vigas que hacia el exterior presentan el estriado propio de los listones de laminado y en los cielos rasos hacia el interior está constituido por paneles fenólicos un poco los revestimientos del patio este es el patio de transición entre la cochera y el quincho y el que está a la derecha es el patio que se organiza entre la casa existente y el tabique del garage que genera como una especie de lugar de amortiguación para los dormitorios de la vivienda existente acá está un poco lo que les comentaba la paleta material cada material tiene una expresión hacia el interior y hacia el interior esta es la visión ya terminada unos cerramientos está organizado el espacio con una serie de carpinterías de grandes dimensiones que permite desplazar y estacionar todos los los paneles los ventanales frente a los volúmenes de la cocina y del baño es decir que el quincho puede funcionar como un espacio semicubierto pasante buena parte del año y cuando se necesita es factible ser cerrado a través de estos cerramientos practicables visión autitudinal acá se ve claramente esta idea de la cámara de reverberancia de la luz que entra en este caso desde el oeste la visión de la galería y su continuidad con el espacio lineal de la cochera que hace las veces de acceso desde la calle acá a ver si corre lo que vamos a ver es un poco el proceso de montaje las vigas se maquinaron a pie de obra y luego la estructura completa se montó con la ayuda de un brazo con la ayuda de un brazo hidráulico de una retro en una jornada básicamente se montan las vigas central las vigas transversales como les comenté asistidas por puntales telescópicos luego se monta el resto de las vigas urinales se van ajustando estos espárragos roscados y una vez que todo el conjunto está vinculado y ajustado se libera ya presentando resistencia propia a la estructura luego finalmente se colocan los los paneles de de cerramiento de la cubierta bien ahora muestro el tercer sistema material tiene que ver con con el ladrillo en este caso con los con la la lógica de los cerámicos con la ductibilidad organizativa que tienen estos estos manpuestos y básicamente la serie de proyectos está orientada a investigar la la posibilidad de este material y esta técnica para la constitución de envolventes de permeabilidad y textura variable es decir hay una relación con el con el con el con este material que con el con el a partir de la instauración del hormigón fue desplazado progresivamente como material primeramente de cerramiento y luego diría de de articulación expresiva ¿no? de revestimiento prácticamente en ese sentido lo que intenta esta esta serie de obras investigar es las posibilidades las posibles usos y aplicaciones para estas envolventes ya no de simples herramientos sino de de cerramiento variable la primera casa la paso rápido es una de las primeras obras que trabajamos en esa línea pero que opera constituyendo una serie de superficies cribadas que organizan espacios exteriores controlados dentro de la vivienda a la cual luego dan los espacios interiores vamos viendo ese patio ese patio de acceso en este caso es una vivienda unifamiliar los herramientos se liberan totalmente de los elementos de protección tradicional porque justamente eso está desplazado a la envolvente cerámica eso permite generar espacios interiores mediados respecto a la calle a la que luego se abren los espacios interiores el el esta estos estas envolventes estos estos cribados tienen la capacidad de funcionar de una manera en el sentido afuera-adentro muy distinta al funcionamiento que como vimos tienen desde adentro hacia afuera es decir se comportan de forma muy opaca en el sentido de afuera-adentro y de manera muy permeable de adentro-afuera como estamos viendo en estas imágenes eso tiene que ver con la orientación de las de los cribados que por ejemplo habilita a que de la visión exterior que es la visión en la que uno circula sobre el eje de la calle o sobre el eje de la vereda siempre tiene una percepción escorzada de esos elementos mientras que desde la posición interior tiene una visión normal respecto a los cribados básicamente el sistema está resuelto por una estructura metálica dentro de la cual se dispone unos sistemas de forjados premoldeados y de cerramientos de madera contrachapados o ventanales de madera la cubierta también es una cubierta de estructura de madera y aislación de chapa ramizada y finalmente se complementa con la envolvente muraria que alterna momentos opacos y momentos de transparencia variable acá se ve la estructura el montaje se ve la cubierta de madera la construcción de la criba dentro de los marcos metálicos el catálogo de los perfiles básicamente utiliza dos perfiles perfiles subpn14 y ángulos de 3 pulgadas por un cuarto y a través de la combinación de eso se organizan vigas y columnas la visión de la cubierta del último nivel los cerramientos de madera a frente y contra frente sobre los patios se resuelven también rejas y la serie de lamas de ladrillo con sus distintas orientaciones estos son los 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 prototipos que se construyeron previo a la construcción en la obra bien sigo con otro par de obras en este caso ya de carácter multifamiliar en este caso un conjunto de cuatro casas que trabaja sobre la sobre dos temas sobre la idea de lograr continuidad entre los momentos opacos y permeables y complementariamente introducir dentro de las superficies ciertos comportamientos de tipo performativo en este caso de auto sombreado de la superficie y de disipación de calor básicamente para eso organiza el trabajo el trabajo de diferentes texturas en este caso también se trata de trabajar sobre la idea de unidad y conjunto o la tensión entre unidad y conjunto esta construcción este proyecto está en una zona residencial digamos predominantemente unifamiliar de baja densidad por eso trata de aminorar el impacto retrasando el volumen y generando una escala peatonal a través de los accesos seriados que le dan entidad a cada una de las viviendas la fachada que está orientada digamos que recibe gran carga de radiación durante el día está resuelta con un aparejo texturado aletado podríamos decir que lo que permite es que disipe rápidamente la masa térmica absorbida durante el día en esa planta alta se desarrollan los dormitorios donde se necesitaba disipar rápidamente el calor absorbido para que sean frescos durante la noche por otro lado ese efecto también se ve complementado por la por el autosombreado que producen los ladrillos sobresalientes del plano general estas herramientas resuelven también barandas parasoles de los ventanales es otro es otra de las viviendas en este caso trabaja sobre un sistema de de malla de variable en este caso se elimina todos los componentes digamos característicos o que dan indicios de escala en este caso nos interesaba trabajar más sobre la idea de conjunto es una es un proyecto que está ubicado más céntrico a la ciudad en una zona de escala de mayor densidad y de donde ya existen un gran desarrollo de vivienda multifamiliar entonces nos interesaba en este caso enfatizar más la idea de conjunto que la de parte en esa línea se trabaja sobre una fachada continua de ladrillo de permeabilidad variable que resuelve cerramientos opacos y sistemas de parasoles para las ventanas de los dormitorios trabaja sobre la lógica de un cerco que hace las veces de elemento que introduce la escala teatonal sobre la línea municipal también retrasa el volumen principal que se define como un telón continuo con diferentes grados de permeabilidad finalmente aparece como un poco el trabajo del color que introduce el ritmo de la unidad a través a través de estos muros coloreados que dividen los patios y que reaparecen en los patios verticales que están detrás de los privados produciendo el acento de color que de alguna manera da cuenta de la presencia de las unidades finalmente muestro ya una obra de escala de vivienda multifamiliar pero ya en escala media céntrico es el edificio de Amero está ubicado frente a un espacio público un gran espacio público que involucra cuatro manzanas que es un parque urbano y el predio de una escuela con su campo de deportes el edificio está enfrentado a ese campo de deportes y a través de ese vacío se comunica con la avenida principal de la ciudad en la cual tiene vistas abiertas y puede ser percibido desde la avenida principal en ese sentido que se trabaja con una doble escala del patrón de lleno vacío por un lado una escala macro podemos hacer una escala urbana que tiene que ver con el patrón endamero que organizan los vacíos de las terrazas y por otro lado una escala micro que tiene que ver con el trabajo del aparejo y de las cribas que aparecen sobre la superficie muraria acá se ve la fusión del edificio respecto al vacío y la avenida es el planta baja planta estipo el edificio trabaja sobre un sistema relativamente simple es un basamento que resuelve cocheras en dos niveles semi-enterradas y semi-levadas coles de acceso y un volumen exento que se organiza en doble crujía este y oeste con un sistema de circulación vertical sobre el lado norte la sección donde se ve el nivel inferior que toma todo el terreno luego la sección alternante del volumen principal los tres sistemas basamento sistema circulatorio y cuerpo de unidades la planta se estructura a partir de una solución de pleno de pleno corrido de pleno sanitario corrido lo cual permite organizar las islas de baño y cocina en posiciones variables respecto de ese pleno armario que permite acceder todas las instalaciones desde el palier facilitando el mantenimiento de esas tuberías y lo que permite organizar alternadamente a izquierda y derecha los tabiques sanitarios que son el único elemento divisor dentro de la planta la unidad derecha unidad izquierda que organiza el patrón el damero la distribución de instalaciones dentro de los plenos hay un sistema de instalaciones que se reduce hacia abajo y otro sistema que se incrementa hacia abajo y se complementan obviamente los sistemas de provisión de agua se reducen hacia abajo mientras que los sistemas de ventilación se acumulan hacia arriba la organización de la vivienda que básicamente opera sobre el núcleo sanitario y el vacío de la terraza organiza un espacio en diagonal de estar y dormitorio que puede dividirse a través de un panel de escorradizo que se oculta detrás de la pared que se para con la terraza sistema estructural sistema mobiliario cerramientos practicables y envolvente de ladrillo esos cuatro elementos organizan la unidad materialmente la unidad con panel cerrado panel abierto espacio diagonal la terraza este es el tabique sanitario que separa baño y cocina y con centros es un tabique liviano mucha estructura se prefabricó y luego se acopló al sistema de plenos armados la loza esta es una loza livianada que se hizo con con pelotas de fútbol número 5 de plástico y mallas mallas asintar de retícula 100-100 eso permitía que todos los sistemas de instalaciones estén dentro de la loza se disponía la araña completa de desagüe y se hormigonaba la loza completa y permitía que los silorrasos quedaran a la vista es un poco la organización del basamento y luego la organización del volumen principal el volumen principal es un volumen prismático que luego acumula una serie de operaciones básicamente desfacetados el primero orienta la escalera a la avenida dos chanfles opuestos por la diagonal le hacen lugar a los dos árboles existentes un pino y una palta y un chanfle superior resuelve la baranda y el remate del edificio contra el cielo una vuelta del volumen ahora ya facetado el patrón de terraza la visión desde la calle acá aparecen los dos patrones el patrón macro que les decía del damero de llenos vacíos y luego el patrón superficial organizado a través de los van puestos acá básicamente estos cribados son los que filtran las ventanas de los dormitorios que dan a frente y contra frente ahí está la visión desde el patio interior con la palta lo mismo frontal y bueno la organización del aparejo el aparejo es un aparejo muy simple va de un aparejo que transiciona de soga tizón de posición paralela a posición perpendicular y que gradúa el pasaje continuo entre el muro ciego y el muro con apertura máxima luego ese ladrillo de tizón es el que entra longitudinamente y organiza el lateral de la terraza pasa de soga a tizón y este tizón entra como soga nuevamente en el lateral finalmente mostró rápido una obra que de alguna manera integra o transversaliza entre los sistemas materiales es una vivienda unifamiliar pero de gran superficie que opera sobre el sistema de montaje ligero y al mismo tiempo el sistema de envolvente de permeabilidad variable pero en este caso no con tecnología cerámica sino con tecnología de acero perforado de alguna manera como un poco articulando conceptos que aparecían en una de las primeras obras y en los sistemas de ladrillo es una es una vivienda que está ubicado en la reserva Los Cardales en un terreno sobre la laguna básicamente trabaja sobre el concepto de disponer la casa en sentido transversal y liberar la mayor cantidad de terreno sobre la laguna y al mismo tiempo producir una 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 visión de la laguna que no sea prematura o anticipada sino demorar la percepción de la laguna hasta el momento del acceso a la vivienda tiene una planta baja semi soterrada que está semi enterrada respecto a la calle pero a nivel del jardín porque el jardín es con pendiente hacia la laguna que básicamente resuelve espacios de estar tipo quincho corchera y apoyos luego dos niveles un nivel semi elevado de los espacios públicos y un nivel superior de espacios privados está todo estructurado sobre un eje central que es la línea bisectriz del terreno en forma de cuña ese eje articula espacios a izquierda y derecha y organiza las circulaciones de frente a fondo esta es la sección acceso desde la calle sistema circulatorio interno acá se ve la relación de la planta que está semi enterrada respecto a la calle pero a nivel del jardín acá está un poco los sistemas materiales están las operaciones de activación del suelo los sistemas de contención de la tierra la estructura metálica que es un sistema de gas cantilever finalmente los forjados las divisiones las divisiones internas los cerramientos exteriores y finalmente la envolvente de acero corte plegado perforado esta es un poco la visión desde la calle la visión del acceso que les decía por el eje central la visión desde el fondo esta línea es el eje sectriz del terreno la casa se organiza con básicamente con una proporción de ABA B es el doble que A los A son espacios de transición semicubiertos a frente y fondo y el módulo B son los espacios interiores entre la rítmica y la estructura acá estamos viendo justamente esa serie de galerías y de terrazas las galerías están sobre todo en planta baja y las terrazas son puntuales de los dormitorios en planta alta estamos viendo eso lo mismo las terrazas a frente y fondo todos los locales tienen espacios de transición hacia la laguna y hacia lo que sería el campo porque del otro lado tienen el campo acá está un poco la lógica circulatoria el eje organiza una secuencia de recorrido transversal la casa el eje es este punto es el borde de la circulación uno ingresa desde la calle llega a este patio exterior la casa está dividida en dos módulos tiene lugares eminentemente públicos de un lado y los lugares semi privados del otro lado acá está la cocina comedora acá está el estar y acá arriba están dormitorios y estudio y suite la situación de acceso la situación de acceso desde la calle esta es la visión que se tiene cuando se abre la puerta del hall y recién ahí uno ve la laguna y luego a través del sistema circulatorio vuelve a subir y te reconoce desde una visión aérea el campo lejano acá se ve un poco acumulada la situación del suelo activado esta planta baja más de uso recreativo la planta social y el nivel privado todas las cajas son todas las cajas son servicios baños toalete en este caso y los que están al frente son vestidores y luego los espacios centrales son los espacios flexibles que organizan abajo estar sin acomedor y arriba la serie de dormitorios este es el sistema que controla la variabilidad de la envolvente básicamente la envolvente es un sistema de chapa cero corte de plisado diríamos variable es decir el plegado más o menos cerrado y luego controla un patrón de perforaciones que también es variable la casa tiene los lugares más públicos accesos y patios en el centro con lo cual acá todo tiende a ser más perforado y hacia los bordes tiende a ser menos perforado y de la misma manera actúa de abajo hacia arriba más perforado en planta baja y menos perforado en planta alta tiene un doble control horizontal y vertical y bueno de alguna manera ese patrón de perforado que varía luego también lo linkeamos con el efecto este este doble efecto queríamos que tenga de cortina por un lado el plisado variable y por otro lado nos gustaba la idea de que ese perforado se vinculara con el patrón de las de los sauces llorones que están ahí en la costa de la laguna y de la otra margen de la laguna y que uno puede ver desde el interior de la casa y para eso operamos con un sistema de reducción de las perforaciones de abajo hacia arriba lo que ven acá esta parte más ciega es la parte donde los los aventaramientos de los servicios tienen un murete bajo de unos 40 centímetros que es donde se resuelven las la altura de bañeras y demás y luego se incrementa hacia arriba se supone que la visión puede ser más abierta y más permeable a medida que uno se acerca del cielo raso bueno el patrón de perforado básicamente también trabaja sobre acá se ve un poco esta idea del plegado variable y también de la perforación variable que teníamos en el anterior la visión de esos esos filtros desde el interior que no solamente tienen el efecto de controlar la vista sino también que imprimen sobre las superficies interiores de día la digamos de día funciona un poco para adentro y de noche funciona hacia afuera es decir de día uno tiene las luces proyectadas sobre las pisos y paredes luces y sombras y de noche uno ve a través de los aventarramientos esos patrones iluminados del interior la visión desde atrás el frente con eso cerramos bueno muchas gracias aplausos 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 aplausos